Aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo Pero una falla de un hermano no perdono Estoy con los mismos de siempre, yo no traiciono Hijo de puta, aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo A tu beba si yo quiero me la como Con carne de tigre y después salen palomo Ya lo que, clase de cabrón Con la pampa la prendí de este reto hasta Bayamón Manito que lo que, no se atarlan bien Están midiendo que aventura pa' después pedir perdón Yo soy tu baby de la bendición, yeah La alta y familia y la puta traición hermana la envía Y los chipotes en todas las 40 en PR son como los AK en Siria Mi pistola en mi hilia, yo nací solo y muero solo como Gaviria Y en el cuello tengo más cadena que esto en el Fadel, rock la familia Siendo intocable, las balas son incontables Y mi 34 me dice que tu cara está borrable Te damos turn como Looney, te cazamos los monstruos y corren como Scooby Y a los AK yo siempre les pongo el tambor y a los R le pongo la bubi ¿Y con qué cara va a frontearme? Mucha indirectidad y no hay cojones pa' tirarme Miran malas vibras pero yo no voy a dejarme Coronavirus, yo de ustedes voy a dejarme Flow Billy, Ily, yo to' el lado sueño Y por si yo pasillo pero el banco super lleno Y como Dios me traje al mundo sin ustedes Son unos tontos en la calle y malos en la red Aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo' Pero una falla de un hermano no perdono Estoy con los mismos de siempre, yo no traiciono Y huaputa aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo' A tu hueva si yo quiero me la como Rolgan de tigueras y después salen palombo En ML viene el juego estrella rompiendo barrera Mami mírame estoy en ESPN como Vareja Yo corro todas las bases como Javi Bay Yo estoy con Karol y las putas a mí no me distraen No me distraen Como suena el AK Monta en defensiva y toqueo como chaca Desde que hice millones ya no fronteo con paca Pero un envidio si dicen que la envidia mata Reunione con los Grammy pero nadie sabe La puerta estaba cerrada y me dieron la llave Desde que compro una isla o me mudo pa' Dubai Y del género yo soy la Tawel como Mike Y ahora adicto de las pesco Y ahora soy adicto de G5 en el aeropuerto Exploto cuatro millones y cojo cinco y lo invierto Que carajo hace tu fanático en mi concierto Aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo' A tu jeba si yo quiero me la como Roncan de tigueras y despues salen palomo Brrrr Yo lo que, clases de crrrr Con las pampas la prendida de Red y hasta Bayamon Manito que lo que No se hasta la mano Tan midiendo cada aventura pa' después pedir perdón Yo soy tu perpi de la bendición Yeah